ya estamos en el abra juno casa exactamente a 4 mil 718 metros sobre el nivel del mar es el límite entre el distrito de vilcabamba provincia de la convención y el distrito también de santa tres ingeniero justo con doria alcalde del distrito de vilcabamba bueno sacrificado llegar acá pero hay que conocer nuestra tierra como está este ingeniero bueno en primer lugar para saludarlo a todos los hermanos vilcabaminos que prácticamente en ese momento están viendo lo que son los imágenes y todas las filmaciones y a usted también a todo su equipo agradecerlo por esta entrevista bueno estamos precisamente en lo que es el abra juno casa que es el límite del distrito de vilcabamba con destituy de santa teresa exactamente estamos con esa propósito de hacer la prospección física en visito viendo las posibilidades para poder proyectar en el futuro un acceso una interconexión vial a través de esta zona y como lo vemos acá lo vemos lo que es la belleza de la naturaleza que nos ha regalado a nuestro distrito de vilcabamba tenemos lagunas tenemos las una bonita abra que es mucho mejor que el chocuito nieves perpetuas no así es así este estamos entre entre la cordillera de vilcabamba y al inicio de la cordillera de vilcabamba entre las nevadas y prácticamente es una zona muy paradisíaca estamos estamos muy contentos de verlo de estar acá presentes estamos a una altitud aproximadamente los cuatro mil setecientos o cuatro mil novecientos metros sobre el nivel del mar así es ingeniero justo este este es una posibilidad de abrir abrir una nueva ruta para el turismo y en adelante también en la posibilidad de tener una ruta alterna para llegar a la ciudad de cusco desde la provincia de la convención así es así es exactamente bueno es una zona que recién por primera vez estamos explorando esta zona que siempre tenía esa vocación esa noción de llegar en sitio siempre me gusta verificar en sitio aparte que soy técnico también conozco ya proyecto ya visionó de qué forma por donde podemos interconectar la futura vía que no solamente va a ser una vía de conexión vía vial para transportes para transitabilidad sino también para potencializar lo que es turismo y conectar a lo que es al no es el centro arqueológico de machu picchu y así mismo conectar la ciudad de cusco la capital ingeniero justo este se habla aproximadamente desde la ciudad de quillabamba capital de la provincia de la convención llegar a machu picchu se comenta sería aproximadamente unas par de horas cuatro horas así estamos hablando exactamente si está la futura vía se aperturaría ese mejoraría la la el nivel de la capacidad vial estaríamos hablando en promedio de cuatro horas llegar a cuatro o cinco horas llegar hasta la ciudad de cusco cosa que es una gran oportunidad está este tramo de la carretera si visionamos está aproximadamente como unos 28 30 mil kilómetros entonces tenemos entendemos que nuestro presupuesto ya no es como los años anteriores pero yo visiono que podemos ejecutar por tramos y no cuestionó solamente por los cuatro años sino los alcaldes que vengan los posteriores años que pueden seguir continuando ese es el sueño que tenemos como vilcabambinos no solamente el desarrollo pensamos en los cuatro años sino pensemos de en mediano y a largo plazo esa es el nuestro nuestra gran vocación que tenemos para los cuatro años proyectándonos para servir así ingeniero estamos en el abra no estoy girando precisamente hemos estado apreciando el distrito de vilcabamba por allá y ahora giro simplemente la cámara y ya estamos apreciando el distrito de santa teresa al otro lado de santa teresa distrito ahí está toda la gente estamos exactamente la obra de junocasa que es el límite entre el sitio de vilcabamba que es a la lado derecha y al lado izquierdo estamos en lo que distrito de santa teresa si es un lugar espectacular en el gusto exactamente o sea no es un lugar paradisíaca más que todo para nuestros turistas extranjeros o locales que podemos atraer a esos atractivos turísticos naturales tenemos ahí se ve por ejemplo de laguna de la tocha más al otro lado se está en la laguna de 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 la zona cocha y más abajo a esta laguna de cojo 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 coja no entonces entonces son atractivos turísticos naturales y acá estamos al pie del nevado a ambos lados es una zona paradisíaca es una zona muy maravillosa cuando el turismo extranjero le gustaría estar acá no si nosotros peruanos que tenemos siempre vemos sabemos esto y al margen que somos convencionales estamos extasiados apreciando porque podemos apreciar vuelo del cóndor hace unos instantes habían dos cóndor que han estado haciendo todo extraordinario dinero para nosotros mismos es una zona muy paradisíaca es una zona muy maravillosa yo estoy muy impresionado con toda esa geografía que estamos contemplando en ese momento así es y le agradezco muchas gracias y también suerte en su periplo que continúa usted así es el invito también bueno aprovechando a todos nuestros hermanos vilcaba menos pongámonos las pilas para poder activar para poder emprender para poder prepararnos para el turismo muchas gracias y que rápido cambia el clima no un volteo rapidísimo a la izquierda mira ya tenemos la nube casi unos instantes hemos estado son nubes muy bonitas que es permanente aquí en la zona y también es otro atractivo no ingeniero muchas gracias ingeniero gusto muchas gracias muy amable gracias para todos nuestros hermanos